El relato de los bulos de Sánchez se ha venido abajo por completo. Se ha hecho pedazos conforme ha ido avanzando la instrucción. Hasta sus socios le dicen que independientemente del recorrido judicial, hay cosas que ni se pueden ni se deben hacer, en referencia a las actividades de su mujer. Sánchez ha quedado en evidencia y, como dijimos en un periscopio ayer, ya es un estorbo para las élites que están manejando el destino de la legislatura europea y ante las que responde, Ursula von der Leyen, Sánchez se ha pasado de aceleración y de frenada. Hay mucho escándalo interno en el propio PSOE, en sus socios que ven con espanto las revelaciones sobre el hermano de la mujer y ahora el propio Sánchez, reuniéndose con un empresario que aspira a licitaciones millonarias de su gobierno. El escándalo crece a la misma velocidad que se desatan los nervios. Una muestra de ellos la dio ayer la Universidad Computense, donde se montó una monumental bronca entre el rector y el decano de Ciencias de la Información. Una pelea a gritos reprochando como las actividades de Begoña Gómez están llevando el desprestigio a la universidad. Todo se está desbordando por momentos en Moncloa. El caos desatado ayer al entopelado en la universidad que dio una cátedra a la mujer del presidente, que no posee siquiera una titulación reglada, ha terminado como el Rosario de la Aurora. Encantado de que estéis aquí de nuevo en este periscopio, amigos, donde valoramos la imposibilidad de Sánchez de prolongar mucho más su vida hacia adelante. El decano de la Facultad de Ciencias de la Información, Jorge Clemente Mediabilla, pidió la dimisión del rector Joaquín Goyeche, que entró en cólera quitándole la palabra a gritos. ¿Cómo ha cambiado el escenario, amigos? Begoña de una relación por la que sacar pecho, la señora presidenta, como dice la sexta, a una especie de apestada que ha provocado la mayor tensión en la Universidad Complutense en Decabas. El momento de mayor tensión entre Goyeche y Clemente se vivió minutos más tarde cuando el decano de periodismo subrayó que la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez había sido la única en la que, sin ser proponente, había participado de forma directa al rector, algo que éste negó rotundamente interrumpiendo y elevando el tono al decano. Eso que acaba de decir no es cierto. He intervenido en muchas más cátedras directamente. Por favor, infórmese antes de decir una barbaridad como esa le espetó. En ese momento Clemente le pidió continuar y Goyeche se lo negó. No le dejó continuar porque acaba de decir una barbaridad. No es verdad, lanzó, a lo que ambos entraron en un incendio rifirrafe. Destaca el debate. Amigos, la situación de la pareja de Moncloa es insostenible y eso se está apreciando cada vez más. La huida hacia delante de Pedro Sánchez empieza a tener una ficha de caducidad muy clara porque en este momento su situación familiar personal es caótica y está demostrando que no está en condiciones de seguir. Intenta, como sea, callar a los medios críticos, pero es demasiado evidente que es un movimiento desesperado por los problemas judiciales de sus familiares. La próxima carta a la ciudadanía debería ser la de la dimisión.